Como siempre lo hacemos, con Rolo habíamos pensado para este mes de la mujer tener presente a todas las mujeres y visibilizar todo lo que hacen desde la música, el arte, la pintura, la cerámica, el tejido tantas cosas que hacen las mujeres y que nos ponen tan bien así que una de las primeras iniciativas que tuvimos en este mes con Rolo fue empezar esta muestra acá en el Centro Cultural en donde fuimos convocando algunas, aparecieron diferentes artistas que realmente tienen obras muy, pero muy lindas, muy interesantes tenemos unos cuadros de Vero y Mario que Vero no era de acá, era del sur y bueno, nos trajo unas obras realmente que son interesantes así que también está el proyecto de que ella tome otra vez la iniciativa de la pintura y bueno, se entusiasme para seguir haciendo lo que hace también tenemos algunas obritas de Mabel, Mabel Ricciardi que nos trajo también como era por el intermedio del Día de la Mujer bueno, también se prestó a traernos unas obras hermosas y también sumamos a esto a Walter Rosa que había pintado varias obras de retratos de mujeres, interesantes así que también le pedimos a Norita que nos sumara a esta muestra las obras de Walter y por otro lado también teníamos algunas obras en cuanto a mosaiquismo de Marcela Barbón que también en nuestros talleres sumamos también a Nati Cristante que también tiene algunos trabajos de nuestros talleres Lore de los Santos que nos trajo algo de costura, de crochet y bueno, varias cosas que se pueden hacer y que lo tenemos acá a nuestro alcance que realmente las miramos a la hora, son hermosas y están dentro de nuestros talleres la idea fue de a poquito ir generando todos estos espacios así que también el agradecimiento a Day Carolio que se sumó con el saxo, con el arte de la música y bueno, nos pone muy bien todo este tipo de eventos que promueven lo nuestro, lo del pueblo, lo cultural y que vaya creciendo y seguramente vamos a tener oportunidad de hacer muchas muestras más aprovecho para decirle a toda la gente que se han puesto en marcha los talleres ya culturales de este año 2024 que bueno, y que viene con muy buena repercusión de Incripto para esta nueva temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!